Hola, ¿cómo estás? Mi querido amigo, mi querida amiga, me da muchísimo gusto que estés en este nuevo video. Pues en esta oportunidad, si tú sufres de estreñimiento, pues este producto te va a ayudar a combatir el estreñimiento, a mejorar la digestión, a limpiar el códulo y desintoxicar las vías digestivas. También es una fuente de vitaminas, minerales y nutrientes. Si tú quieres bajar de peso o quieres iniciar cualquier tipo de tratamiento, como por ejemplo bajar el colesterol, por ejemplo bajar los triglicéridos, mejorar la diabetes, lo primero que tú tienes que hacer, y es lo más recomendable, es hacerte una limpieza de colon. La gran mayoría de problemas nacen a partir de problemas digestivos, de acumulación de heces en el estómago, que no son evacuadas correctamente, pues finalmente toda esa acumulación durante mucho tiempo te va a generar problemas en general. Si tú te das cuenta, y como tú lo debes saber, existe una investigación que indica que la gran mayoría de enfermedades nace a raíz del estómago por una mala evacuación de los heces, porque tienes las heces ahí acumuladas durante mucho tiempo, y imagínate, es una materia fecal que finalmente termina intoxicando tu cuerpo, intoxicando, generándote, por ejemplo, dolores de cabeza, lo debes saber si estás interesado en ayudarte a desintoxicarte, te genera dolores de cabeza. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Mal aliento, por ejemplo, problemas de la piel, colesterol alto, muchas veces genera diabetes, y muchas cosas más, ¿cierto? Entonces, para eso te quiero presentar un producto de Santa Natura llamado Toxicero, un superalimento. No es una medicina, mucho ojo, no es medicina, es un superalimento que está compuesto por fibras 100% naturales. Si tú consumes fibra en las cantidades adecuadas, pues va a ayudar a generar una mayor digestión. Las fibras te permiten que tú tengas un mejor tránsito intestinal, entonces te va a ayudar a evacuar. ¿Ya? Entonces, a ver, este Toxicero te ayude a combatir el estreñimiento, limpia el colon, desintoxica las vías digestivas y acelera el tránsito intestinal. ¿Cuál es la descripción? Este Toxicero, este producto, combate el estreñimiento, limpia el colon y desintoxica las vías digestivas. Ideal para contrarrestar los efectos negativos de la alimentación moderna, debido a sus fibras de alta calidad, proteínas, componentes nutricionales y compuestos biológicos activos. No solamente que sea fibra, sino que también tiene productos, también tiene vitaminas que van a ayudar a tu organismo. La composición, linaza, avena, chía, coco, habas, penca de tuna, hinojo, algas y piña. Sugerible, para tomar este producto, es diluir el contenido del sachet, porque te viene el sachet, en agua. Luego, dejar reposar 10 minutos, lo tomas y luego vas a tomar un vaso de agua adicional. ¿Ok? En adultos, un sachet con líquido saludable por día, uno por día. ¿Ok? Este producto es un superalimento y no es una medicina, para que lo tengas muy en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios? Ayuda a acelerar el tránsito intestinal, lo que previene el estreñimiento y limpia el colon. Además, protege la flora digestiva, gracias a su efecto prebiótico. Disminuye la producción de gases, combatiendo la distensión abdominal. Mejora la digestión, contribuyendo a mantener un peso saludable. Además, contribuye a proteger el corazón, reduce la absorción de grasas de la dieta y los niveles de colesterol malo en la sangre. Es una fuente de vitaminas, minerales y fibras de altísima calidad. Esto va a permitir que aumentes tu sistema inmunológico y estés protegido ante cualquier enfermedad. Bueno, mi querido amigo, si te gustó la información que acabo de compartir contigo, pues te invito a que me regales una manito arriba. Me ayudarías muchísimo, no sabes cuánto. Además, para que otras personas que conozcan este canal, YouTube posicione mejor los videos y les presente a otras personas y sigamos creciendo en la comunidad. Si estás interesado en comprar algún producto, de repente comprar este producto, toxicero o tienes algún otro inconveniente de salud y necesitas saberlo, pues escríbeme con todo gusto. Te puedo mandar el catálogo y te puedo asesorar. Recuerda que tenemos una línea de nutricionistas que también te pueden dar el soporte y te pueden ayudar. Para finalizar, si quieres el catálogo también, escríbeme y te mando el catálogo con todos los productos. Para finalizar, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube en la parte inferior derecha. Dale click en el botoncito, dale click en la campanita para que cada vez que suba un nuevo video, YouTube te avise y te notifique. Y no te pierdas ningún producto que vengo subiendo sobre estos productos naturales que hacen bien a la salud. Sin más que decir, te mando un fuerte abrazo, te deseo el mayor de los éxitos, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Brian, nos vemos en el siguiente video. Muchos éxitos.